y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo agregar imágenes a photoshop vamos a hacerlo completamente desde cero así que vamos a ver el photoshop obviamente vamos a escribir en el buscador el nombre de photoshop en ese caso una vez escrito le damos a noción de intel y vamos a ver todas las maneras de añadir imágenes ya sea desde cero o ya sea que tú tengas por ejemplo un proyecto bien en este caso lo que vamos a hacer es en archivo podemos darle en la opción abrir y buscar la imagen que queremos abrir y aquí está entonces le damos en abrir esa es una opción básicamente si quieres simplemente editar una imagen otra opción es por ejemplo darle donde dice el nuevo proyecto o abrir proyecto archivo nuevo y ahí creamos por ejemplo un proyecto con su resolución y ese tipo de datos entonces ese sería yo creo que la mejor manera si quieres hacer más que simplemente editar una sola fotografía sino que quieres añadir más imágenes y más cosas por ejemplo le das clic en este botón aquí estableces la resolución te recomiendo que esté en píxeles y yo lo pongo en 1080 es en 1920 x 1080 la resolución te recomiendo entre 72 y 110 y también el nombre y el fondo blanco entonces le damos en crear entonces como ven tenemos ya el proyecto desde cero podemos darle en archivo está esta opción vamos a darle clic y puedes añadir la imagen directamente acá entonces vamos a añadirla entonces ese sería por ejemplo la primera opción obviamente se puede editar por ejemplo si vas a cambiar el tamaño presiona shift y cambias el tamaño para que se mantenga el formato y no se vuelva un formato extraño por así decirlo verdad porque si dejamos de presionar shift como ven se puede modificar muy fácilmente y no necesariamente queremos eso entonces presionas shift es decir shift del teclado y mueves esto entonces se queda con el formato original así que básicamente sólo cambia el tamaño verdad y no la forma entonces es importante que lo tomes en cuenta bien esta es una opción y podemos utilizar también esta esta opción de abajo la diferencia es que una creo que no se puede editar la imagen directamente pero si se puede hay un truco pero que no se puede directamente verdad pero bueno simplemente le das en el premio y listo ahí está la imagen y se puede añadir también un archivo le hacen abrir pero se crea otro otro por así decirlo otra pestaña entonces sería sacar la pestaña y mover el archivo sea sacar la pestaña de esa parte y darle clic déjalo presionado y pasar a la pestaña que tú quieres realizar el archivo entonces esas son todas las opciones por ejemplo yo tengo esta imagen que voy a descargar te recomiendo esta página para descargar imágenes gratuitas y sin copyright una opción es copia la imagen control c y vas a photoshop y control v presionas en control v y se pega también puedes hacer eso es decir básicamente copiar y pegar que copias la imagen y control v la pegas y también se puede hacer eso en caso de que quieras entonces como ven es muy sencillo y control t para cambiarle el tamaño y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo